Asimismo, la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de Florencia, Carol Tatiana Alboleda, entregó detalles del esquema de seguridad a implementarse durante la Semana Mayor e hizo un llamado de prevención a toda la ciudadanía. Bueno, realmente es todo el plan de seguridad, no solamente con nuestra fuerza pública, sino también de manera interinstitucional. Recordemos empresas tan importantes como es nuestro terminal de transporte, recordemos todo el andamiaje que tiene la Administración Municipal con su Secretaría de Salud, Secretaría de Transporte y Movilidad, Secretaría de Ambiente y Desarrollo. Aquí estamos listos para trabajar 24-7, es una directriz de nuestro alcalde Luis Antonio Ruiz Iseri, no descansar, todo por la seguridad de los conciudadanos. Estar atentos con unos tips muy especiales que todos de una u otra manera conocemos, pero sobre todo, invitar a la conciudadanía a que finalmente recordemos cómo nos encontrábamos hace dos años, en qué situación estábamos hace dos años. Si nosotros hacemos esa reflexión, en unos instantes vamos a valorar este momento tan importante, vamos a entender la importancia de poder celebrar nuevamente una Semana Santa con todos los protocolos finalmente de bioseguridad, de seguridad y de movilidad, y que en virtud de valorar eso vamos a reflejarla con nuestro comportamiento ejemplar y solidario. Florencia es finalmente la puerta de oro de la Amazonía y no podemos ser inferiores a esa vitrina, a esa imagen, porque de aquí estamos esperando, por supuesto, todo lo que es nuestra visita y llegada de turistas internacionales con ciudadanos del interior del país. Alguien muy importante, nuestra Secretaría de Emprendimiento y Turismo, un rol, mejor dicho, protagónico en esta Semana Santa por todo lo que nos espera. En el plan está trazado que a través del modelo de vigilancia y seguridad, todas las iglesias, todos los templos van a tener de una u otra manera un incremento frente a la presencia de los cuadrantes en estos templos. Es muy importante decirle a los ciudadanos que la seguridad no solamente depende de la fuerza pública y de todo este esfuerzo interinstitucional, también depende de las precauciones que como florencianos nosotros tomemos. Perdónenme en el término, pero lo hago de manera para que se entienda coloquial, no demos papaya, seamos muy precavidos con nuestras casas, con nuestras joyas. Entonces, hagamos que cualquier persona malintencionada, delincuente que pretenda ser de las suyas en nuestra ciudad se vaya totalmente decepcionado luego de ver esta unión entre conciudadanía y Estado.